Agradecidos entonces porque haya podido venir hoy en esta excepción. Bueno, esta va a ser una charla, no está Julián, tampoco lo tenemos ya conectado, pero vamos a aprovechar todos los aportes con las chicas que ya inmediatamente se suman a la charla. Yo rompo el hielo con esto, y digo a propósito del tema del día que es el de financiamiento universitario. Yo entiendo que gran parte de la crítica al sistema universitario tiene que ver con lo que se ha hecho con las universidades, pero particularmente en los gobiernos del que usted fue parte. ¿Cuántos se sienten responsables de haber dado argumentos a estas críticas al manejo de presupuesto, de políticas, de proyectos? Sí, recién escuchaba al diputado Nieri, y también cuando nos llamó la rectora, a todos los legisladores, más o menos el radicalismo esboza eso. Yo no estoy para nada de acuerdo. Primero vi que hacía muchos malabares Nieri para defenderlo y es defendible. La verdad que no me quedó claro la postura, pero respecto a esto... Bueno, él votó. Sí, primero se obtuvo, después votó... Bueno, yo creo que si le faltaban los votos a mi ley, Cornejo los hubiera mandado a votar. ¿Cómo? Pero bueno... ¿Los manda Cornejo a votar a los diputados? Pero por supuesto, bueno, pero no está mal, son los diputados que le responden a él, él lo puso en la lista, o sea, no lo estoy diciendo como algo despectivo, sino que bueno, sabemos que Cornejo está alineado a mi ley, no es algo... O sea, no estoy diciendo nada que no sepamos, pero no quiero evadir la pregunta que me hiciste. Yo no creo en una universidad elitista como cree en parte del radicalismo. Yo creo en una universidad, por supuesto, gratuita, de calidad, como es la Universidad Nacional de Cuyo, pero hay universidades más jóvenes en donde la mayoría, el 95% de los alumnos son primera generación de estudiantes. No es lo mismo que pasa en la Universidad Nacional de Cuyo. Y no se puede exigir el mismo nivel de egreso, por ejemplo, que puede tener una universidad con más de 70 años como es la Universidad Nacional de Cuyo. Entiendo que, obviamente, tiene que haber eficiencia, transparencia, tender a la calidad, pero no estoy de acuerdo con esa visión elitista que tienen algunos sectores del radicalismo. Y aparte es mentira que todo se hizo en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, hubo una universidad que yo voté con mucha emoción porque tengo familia ahí, que fue la Universidad de Río Tercero, que gobierna el radicalismo. Río Tercero estuvo el intendente, me acuerdo, y muchos pobladores de ahí, que también fue una reivindicación con la tragedia de la explosión de la fábrica militar de Río Tercero, y lo vivían como una reparación al pueblo. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que dice Nieri o lo que dice el radicalismo del plan Platita? Hay cosas que, la verdad, que si uno la piensa un poquito, estamos hablando de la accesibilidad a un nivel educativo superior que, bueno, según la Constitución es el derecho de todos y todas. Yo, ojalá, yo soy de la postura de que ojalá hubieran más universidades en Mendoza. Yo, incluso, presentamos con Martín Aveiro un instituto nacional del vino en Tunuyán, acá viendo la Rosana, para que la enología, quien quiera estudiar en el país, la excelencia de la enología de nuestros vinos, lo pueda hacer en la meca del Malbec, que es Tunuyán. Bueno, no lo aprobaron porque el CIM no nos dio el aval, pero vamos a seguir trabajando. No es que se crea, y esto quiero dejarlo claro, no es que yo presente un proyecto y, bueno, consigo los votos y sea, no, tienen que haber un montón de papeles que avalen que esa universidad se tiene que crear, como el CIM, como el Ministerio de Educación, un montón de instituciones que dicen, bueno, sí, vale la pena, acá, por la distancia, por el conglomerado de gente, por la especialidad, como decíamos, imagínate en Tunuyán que todo el mundo, toda la gente del mundo que quiera... Claro, lo puede hacer. Lo puede hacer en Tunuyán. Pero se ha hablado de curros, de agujeros negros, recién lo decía el mismo diputado Nieri, y al mismo tiempo se habla de auditorías, de controles, más allá de que la Libertad de Avanza haya votado en contra, paradójicamente, ¿no?, del artículo que hablaba de las auditorías y de los controles. Pero hay universidades, no sé si también la Universidad Nacional de Cuyo, pregunto su opinión en este caso, que debieran tener y presentar esas auditorías que se están reclamando desde hace tanto tiempo, como la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo. Por supuesto, o sea... O la Universidad de Madre de Plaza de Madre. Por supuesto que todo tiene que ver, son fondos públicos, o sea, todos quienes manejan fondos públicos tienen que dar cuentas de lo que manejan. Existe la AGN, que está, que es la Auditoría General de la Nación, está la CIGEN. Bueno, si hay universidades que desconozco, no sé si Nieri conocerá, y si lo conoce, esos curros que dice los tiene que denunciar, porque es un deber que tiene, obviamente que tienen que dar explicaciones. ¿A usted no le consta a ninguno? No, a mí no me consta a ninguno. Nunca he estado administrando una universidad y la verdad que no, desconozco si eso sucede. Sí digo que como cualquiera que administra fondos públicos, en cualquier administración y en cualquier nivel de Estado, tiene que dar cuentas de qué hace con el dinero, pero eso es para las universidades, para los municipios, para la legislatura, para todo el mundo. En un posteo suyo de hoy hablaba de que este gobierno al vetar financiamiento universitario había roto un pacto con la sociedad. ¿Cuánto crees que le puede llegar a impactar a este gobierno este veto y el veto a la movilidad jubilatoria? ¿Está Javier Milei reuniendo desencantados y eso le puede generar algún tipo de daño pensando quizá en las elecciones legislativas del año que viene? Para mí mucho daño le hace, pero bueno, está gobernándose según su ideología, ¿no? Porque él lo dijo esto en campaña. Muchos decían, hoy me acordaba, decían, no, pero el Congreso los va a frenar porque no tienen legisladores. Bueno, no pasó, no sucedió y ya sabíamos que no iba a suceder, ¿no? Porque si hay algo que le falta a la dirigencia argentina hoy es acortar la distancia que hay entre lo que se dice y lo que se hace. Porque la verdad que hoy puedan avalar un veto y no conseguir los dos tercios. Cuando lo consiguieron hace más de un mes, ¿no? Eso hay que decirlo. Bueno, significa que la dirigencia no es muy creíble con lo que se hace. Pero más atrás de eso y volviendo al punto, sí, yo creo que le hace mucho daño, mucho daño. Yo cuando he ido a las marchas, la anterior marcha estuve en Mendoza y la de la semana pasada estuve en Buenos Aires y había pibes, sobre todo acá en Mendoza, que habían votado a mi ley y que cuatro meses después, porque fue en abril, saltaban y cantaban el que no salta votó a mi ley. O sea, evidentemente hay un desencanto de una cuestión que es muy argentina. Hay un pacto social de los argentinos de todas las clases, hadas ido o no a la universidad pública, hadas tenido la oportunidad o no de acceder. Es un pacto que ni el menemismo se pudo llevar puesto, ¿no? Porque lo último que faltó privatizar o llevarse puesto hasta el 2001, el tema es quién canaliza ese desencanto. Bueno, esta semana tuvimos como una primera pista en torno a la postulación de Cristina Fernández para presidir el partido justicialista a nivel nacional. Pero, ¿quién canaliza ese desencanto? Hablemos primero de la nación, digo, independientemente de la figura de Cristina, que a lo mejor sea candidata el año que viene, es otra pregunta. Todavía no creo que ese desencanto esté canalizado en alguien en particular. Sí, lo que te puedo decir es que... ¿Dentro del PJ no vislumbras nadie hoy? Lo que te puedo decir es que la única oposición níctida a nivel nacional es el peronismo. Lo demás está muy difuso, el radicalismo, el pro, los provinciales. Está como, viste, van, vienen, son dialoguistas, se oponen. Bueno, todo muy difuso. Vienen, van, votan a favor, después un mes votan en contra. Lo único que se mantiene firme como oposición es el partido justicialista. Lo que no significa que estemos avanzando en ser opción de gobierno, que faltan tres años. Pero se empieza siendo nítido como oposición, diferenciándonos. Falta mucho menos, porque si querés realmente ser una opción para dentro de tres años, las elecciones del año que viene van a ser fundamentales. Son muy importantes y te voy a decir algo. Son muy importantes y además tiene que saber algo la población, que es que se ponen muchas bancas en juego del peronismo, sobre todo. Y si quieren que pongamos un límite al gobierno nacional, como por ejemplo con el tema de los jubilados, como por ejemplo con el tema de las universidades, necesitamos más votos. El peronismo no es mayoría en ninguna de las dos cámaras. Y bueno, pasa esto. Si el peronismo tuviéramos los 37 votos que necesitamos en el Senado, sería diferente. Esa nitidez es la que ustedes se jactan, de ser la oposición nítida. No, no, se jactan, no. Estamos construyendo la... Estamos construyendo, pero digo... Tenemos todo resuelto. Hoy, ¿cuál es esa nitidez? La nitidez es tener claros los detalles, ¿no? Pero, ¿el peronismo es el mismo? Digo, ¿puede volver como fue a ser opción de gobierno o ser opción de oposición con todo lo que evidentemente le han dado en favor de la opinión pública a Milés? Por supuesto que no. ¿Qué corregiría? ¿Con qué empezaría? Mira, lo primero que te digo es que estamos en un claro cambio de época y que hay discursos y hay cuestiones que han llegado para quedarse y que claramente no es lo mismo el 2019, el 2015, que el 2023 y menos el 2027. Hay formas de llegar a la sociedad, hay discusiones que deberíamos haber dado que no lo dimos porque no pudimos, porque no supimos, porque no la vimos. Pero que la culpa de Milé hoy es Massa y Alberto Fernández. ¿Cómo? La culpa de que esté Milé es de Massa y de Alberto Fernández. Gran parte de la culpa es porque en nuestro gobierno no supimos o no quisimos dar discusiones que deberíamos haber dado, claramente. Que sí, también te puedo decir, hay una cuestión mundial, la pandemia, todo lo que quieras. En eso hay que dar nitidez. ¿En qué se equivocaron? ¿Qué es lo que no supieron dar? ¿Cuáles fueron las discusiones que no dieron? Mira, las discusiones para mí que nos dimos primero y que las intentamos dar, pero bueno, no tuvimos la fuerza, la sabiduría, ponele lo que quieras, como gobierno, nosotros fue el tema de, empecemos por lo económico, de trabajadores en situación de pobreza, trabajadores registrados en situación de pobreza. Eso es lo primero que fue novedoso en el peronismo, que claramente nosotros... Claro que sucediera. No, que sucediera en un gobierno peronista que hubiera trabajadores registrados bajo la línea de pobreza. Lo discutimos, desde el sector al que pertenezco, lo discutimos mucho tiempo, bueno, no se dio, no se tomó la decisión de que esa puja de intereses avanzara, porque cuando vos querés subir el salario es una puja de intereses, o sea, tampoco nos hagamos los onzos con eso. Bueno, eso fue nuestra base social, que mayoritariamente es trabajadora de sectores populares. Bueno, el peronismo no le garantizó lo que viene a garantizar, ¿no? Más allá de que no pudimos resolver el tema de la deuda y otras situaciones, y además, el no conceptual, para salir de lo económico, que es lo obvio, digamos, la inflación que no pudimos controlar, lo obvio. Bueno, también hubo un tema de falta de autoridad que creo que los argentinos no estábamos acostumbrados. Y que... De Alberto Fernández. Exactamente, de autoridad en cuanto a decisiones políticas y llevar a cabo esas decisiones políticas que uno dice o querer hacer, ¿no? Bueno, Vicentino, usted se sentó al lado de... Totalmente, pero ¿y cómo se levanta entonces un peronismo después de Alberto Fernández? Un peronismo nacional y también en este contexto que vos, de alguna manera, estabas marcando, después de Javier Milei, que vino a dar vuelta este sistema político y marcó líneas que son bastante diferentes a lo que veníamos acostumbrados a ver. ¿Cómo se levanta un peronismo después de Alberto Fernández? Un gobierno criticado por corrupción, bueno, por... Primero, para mí, primero con valentía. Yo creo que lo que le falta... No, primero te dije, no es lo único, por eso te dije primero. Yo creo que si hay algo que le falta a la dirigencia en general y que me gustaría que tenga mayor cantidad de dosis la dirigencia del peronismo a nivel nacional y a nivel local, es la valentía. Es valentía de decir lo que uno piensa y llevar esto, las ideas, en acciones. Y me parece que, y ahora meto el tema del PJ a nivel nacional, que Cristina es la que mayor cantidad de apoyo, nunca al 100%, eso no pasa en el peronismo ni en ningún lado, puede llegar a generar en tomar una dirección hacia donde, bueno, conducir las ideas que nosotros tenemos en el país del 2023-2027. Creo que... Pero otra vez, Cristina, Anabel, ¿no se puede pensar eso como un fracaso? Digo, no hay otro... Más allá de que uno le puede reconocer muchas cosas a Cristina, puedes estar a favor, puedes estar en contra, pero después de tanto tiempo, ¿la misma líder tiene que salir a representar el Partido Justicialista? ¿No es un fracaso no tener a alguien que represente a ese movimiento a nivel nacional? Primero estamos hablando de la presidencia de un partido político, no es candidata a ninguna representación, digamos, pero es una nacional. Termina siendo la única líder que evidentemente emerge, y digo, para reforzar lo que dice ella, tampoco es también una muestra de que no ha sabido el peronismo generar nuevas figuras que realmente puedan dar a ostentar ese liderazgo. Sí, por supuesto que sí, o sea, yo también entiendo, y créeme que los que más creemos son nosotros y es que generar otro nuevo liderazgo, de hecho, estamos hablando de la segunda generación de trasvasamiento generacional, que yo estoy totalmente de acuerdo, nosotros fuimos la primera, que nos miraban, bueno, estuvimos hablando antes, nos miraban medio de reojo, ahora yo creo que tiene que venir otra, sobre todo para entender lo que está pasando ahora. Yo tengo 40 y lo que está pasando los pibes y los que viven los pibes y las pibas de 20 años hoy, por más que uno quiera escucharlos hablar, por ahí se te pasan las cosas, pero creo que hoy necesitamos un liderazgo fuerte para enderezar al peronismo, ordenarlos y llevarlos, y sobre todo ampliar la discusión y que esa discusión pueda generar una síntesis para ordenar para el futuro. Necesitas liderazgo fuerte, lo mismo pienso acá en Mendoza, necesitamos liderazgo fuerte para el contenedor en donde nosotros vamos a discutir qué es lo que le vamos a ofrecer a los argentinos. Lo que estamos discutiendo ahora es el contenedor bajo un liderazgo fuerte, no significa que esa unidad no vaya a ser con discusiones. ¿Y dónde compra Valentía el peronismo? Digo, porque evidentemente acá en Mendoza también faltó Valentía. En algún momento cuando ustedes estaban buscando un candidato a gobernador, esperaban que algún intendente saliera a decir, bueno, yo señores, y eso evidentemente no ocurrió. Y eso también, digo, me parece que es la síntesis de por qué el peronismo hizo la peor elección de los últimos años acá en Mendoza con un triste 15%. Digo, es el conjunto. Ahí también faltó Valentía. Sí, por eso dije a nivel dos cosas, y me encanta tu pregunta porque quería decir algo de las elecciones del año pasado del peronismo acá en Mendoza. Primero, que Cristina sea, que haya aceptado ser la candidata para presidir el PJ también es una autocrítica. Nosotros sabemos que el gobierno de Alberto Fernández, nuestro gobierno no fue el que queríamos, claramente, y la sociedad nos lo dijo y nosotros lo decíamos online, no es que no lo decíamos. Y creo que ella sea la candidata y que nosotros lo propongamos es, no, no, vamos a poner la cara, vamos a poner el doble de nosotros para remediar y ser una mejor opción de gobierno para sacar a la Argentina de esto. Creo que el solo hecho de nosotros propongamos es una autocrítica para la positiva y no salir huyendo, irnos a nuestra casa, hacernos lo que no tuvimos nada que ver. Pero déjame, quiero hablar del tema de Mendoza. Yo dije que sí, que a nivel nacional y a nivel provincial necesitamos valentía. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un gobierno provincial que hace agua por todos lados, Cornejo no es el mismo y sobre todo lo estamos viendo en el tema de seguridad y tenemos una legislatura cagada, absolutamente cagada. Y si el peronismo, vos decías el año pasado salió, tuvo un 15%, claro, pero no fue el peronismo en su conjunto. El año pasado el peronismo fue partido en dos. No es que el peronismo, o sea, la mitad o más de la mitad de los intendentes jugaron con Demarchi. No es el caudal del peronismo el 15%. Hay algunos que nos quedamos adentro, dando la discusión, dando la pelea, representando, por eso hoy tenemos legisladores, tenemos un bloque y gran parte de los intendentes y otros dirigentes jugaron con Demarchi. Jugamos partidos. Entonces por ahí si jugábamos todos juntos no seríamos terceros, seríamos segundo más cerca. Hubo un intendente acá. Entonces eso también hay que exponer, porque yo veo, viste, que no, que el 15%, obviamente las culpables somos los cuca, por quedarnos adentro y defender las banderas del peronismo, pero en realidad ese no es el caudal del peronismo, porque la mitad, más de la mitad de los intendentes, muchos dirigentes departamentales jugaron con el que salió segundo Demarchi. La visión que tuvieron, ¿no? Demarchi ahora se pelea con Cornejo a ver quién es más obsecuente a mi ley. Y bueno, no importa, según, como dice el Censo Jaque, dice algo que a mí me encanta cuando vamos y hablamos con los compañeros, dice, estamos en una etapa de perdón y reconciliación en el peronismo. Así que hay que mirar para adelante y reconstruir la confianza en nosotros para hacer opción en Mendoza. ¿Quién debe perdonar ahí? No, digo, es una frase de reconciliación de esto, de lo que pasó el año pasado, porque... Bien, pero pasó el año pasado o sigue pasando, como usted está criticando la legislatura actual. No, yo en la legislatura estoy diciendo que está desdibujado el peronismo, que está... ¿Sigue con los mismos problemas? No, no, la verdad que no. Ahora estamos en un proceso también desde el PJ, hablando mucho. ¿Con todos los sectores? Incluso con los que apoyaron a Demarchi el año pasado. Con todos los sectores. Mirá, hablando de perdón. Y pensando en eso, les va a llegar en los próximos días seguramente un tema clave que tiene que ver con la minería, porque se presentó justamente la declaración de impacto ambiental de estos 34 proyectos de más largo distrito minero occidental. ¿Cómo van a votar eso? ¿Van a votar en conjunto? ¿Van a votar todos? Bueno, mira, es como una pregunta que tiene varias aristas. Hablando del peronismo de Mendoza, yo pienso lo mismo, que tiene que haber una figura fuerte que comande el peronismo, que tenga primero mucha voluntad, mucha paciencia para escuchar a todos, pero que también va a tener que tener la valentía de poner postura de las cuestiones que no estamos de acuerdo, de las cuestiones que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, ahora hoy en la legislatura se discutió la eliminación del EPAS, que es una parte de la ley del Código de Aguas, que la están mandando de apartes, digamos, porque hay 40 organizaciones de toda la provincia que no están de acuerdo, entonces la están mandando por parte. Y también mandaron el de Tribunal de Cuentas, o sea que Cornejo se está autoauditando, digamos, tiene todos los organismos de control y la legislatura todavía nada. Y con esto de la minería, bueno, lo primero, lo que estamos haciendo ahora con todos, que de hecho lo estoy hablando con Emir, lo primero que tenemos que hacer es el continente, que es el partido justicialista, y ahí dar las discusiones, porque es lo que estamos haciendo, es el proceso de dónde vamos a dar las discusiones y después, bueno, dar las discusiones. En eso nos encontramos y espero que, bueno, esto de la minería, con respecto al gobierno de Mendoza, no sabemos muy bien cuál es el plan del gobierno de la provincia. No sé si ustedes lo saben o a nosotros se nos pasó. Lo que estamos haciendo, ¿no? Se habla mucho, creo que se habla mucho más que antes. Sí, bueno, pero ¿la minería es en Malargue o es San Jorge? ¿O son los dos? Bueno, lo preguntamos hace unos días acá. ¿Qué fue a tener? Me parece que primero Malargue y vemos después. No, porque yo vengo de Uspallata y en Uspallata hay movilizaciones todos los días, se está moviendo. Estuvo ya en tal, el director de minería dejó en claro que hoy es Malargue. San Jorge no va ni viene. Bueno, no sé, el expediente se está moviendo. Nada, queremos saber, para ver por dónde... Bueno, esa información no la teníamos. Por dónde va la cosa, ¿no? ¿Ese MIR? ¿Para qué? ¿Para el PJ local? Ah, lo dijo usted, lo acaba de decir. Sí, estoy hablando mucho con él. Yo le dije y lo digo porque se lo dije a él, digamos, que para mí es una de las personas que tiene autoridad dentro del peronismo, que no es intendente hoy, que tiene el tiempo, digamos, que no puede ser fungible del gobierno provincial como para que el PJ quede ahí en el medio. Sí, ojalá que suceda. Y yo lo que le dije y le dije a todos los compañeros, yo estoy para apoyar, para apoyar este proceso. Por eso, obviamente, la unidad no es un rejunte de dirigentes que nos ponemos en una lista, sino es unidad para discutir adentro cómo hacemos para que, sobre todo, el peronismo vuelva a reconciliarse con la sociedad mendocina, que hace mucho tiempo estamos como tratando de dialogar con los mendocinos y no nos miran, digamos. En esta tarea que empezó a hacer usted, de configurar la nueva dirigencia, el nuevo liderazgo del PJ local y las contribuciones que están haciendo, nuestras compañeras han preparado un exquisito juego para ayudarle en esa conformación. ¿Si le parece? A ver, bueno, vamos a crear a la... Alguien decía Frank este día, esta mañana, pero no, no. No vamos a usar esa palabra, no la vamos a usar. Todos varones, chile. La vamos a poner... Y de mujer está... Está la que habla. Ah, bien. Está la que habla y está la actual, que es Flor de Estefanis, que ya ha dicho que no quiere ir por otro mandato. Pero vamos a armar al líder del PJ y tenemos que poner de todas esas figuras, al menos dos, al menos dos, que la personalidad de esas figuras debieran estar para conformar al líder del PJ. Contención... Las figuras por un lado y las palabras por el otro. Y las palabras por otro, como para que puedas poner... Pero primero vamos con las figuras. Tenés que elegir, no entendía. Dos figuras y después tres palabras. Dos figuras... Ay, no puede ser tres figuras. Bueno, a ver, vamos con dos. Después no sé, vemos si hay un changüí. El Emir y Celso. Que alguien dijo hace muy poquito en este programa que Celso debiera ser nuevamente candidato a gobernador. Sí, sí. Lo dijo Patricia Fález también. Para 2027, fíjate. Sí, sí, sí. El Emir y Celso, digamos, por esto, porque creo que el peronismo tiene que tener una figura fuerte, contundente. Bueno, Celso es gobernador. El Emir es un dirigente provincial, ha sido muchos años intendente. Lo dejó fuera Hilargo. Por eso quería tres, porque Hilargo es valentía, es irrupción. O sea, es rock. Hilargo necesita un poco de rock también en el peronismo. Despeinarse un poquito. Exacto. Y las palabras, entonces, valentía es una. Sí, contención, valentía, es que todas, cercanía. Y lo dejó fuera a Sciurca y mucha gente dice que Sciurca es el armador de hoy. ¿No es el armador de hoy el PJ? Está con un sector, entiendo, del peronismo. De los intendentes, de algunos intendentes. Sí, de Emir y de Matías. Sí, pero bueno, yo creo que hacia afuera el peronismo tiene que tener una actitud de contención, de empatía y también de rebeldía. Bueno, valentía, lo dije antes de que me pusiera esto, rebeldía también. Bueno, Milay sacó el 70% en Mendoza y no fue porque sea un peroganso, como nos dicen siempre en el peronismo, que tenemos que ser para liderar. Claro, Anabel se corre de cualquier pretensión para la gobernación, otra vez. Mira, faltan tres años y medio y a mí me molesta muchísimo los dirigentes políticos que están todo el tiempo de campaña. Me molesta esa actitud. Creo que primero hay que recomponer el peronismo, ver, y yo voy a estar donde entendamos que mi figura pueda sumar. Obviamente que cualquier dirigente, el sueño es que el peronismo gobierne la provincia. Un peronismo con las ideas del peronismo, ¿no? Y si yo puedo estar en ese equipo, donde sea, quiero estar. Aunque sea de concejal, donde sea quiero estar. Me encantaría más estar en un ejecutivo. Pero bueno, sueño con que el peronismo recupere el liderazgo y la conducción de la provincia de Mendoza. O sea, quiero estar en ese equipo. No es una cuestión, digamos, de personalismo ni de encabezar nada. Es que desde que empezaste en política, ¿el peronismo no gana en Mendoza? ¿Más o menos? No, en el 2011 ganamos, arrasado. Arrasamos, ahí me conocieron en el 2011. Bueno, para bajar un poco las ideas y las buenas intenciones, pero tampoco jugar tan pronto, las chicas también han preparado un jueguito interesante que viene con cierto compromiso. Pero podemos mantener en el interio. Hay que jugársela un poquito más. Hay que jugársela un poquito más. Bueno, y esto dice así. Vamos a mostrarlo vacío primero a la cámara. Ahí está. PJ 2025, eso mismo que tenemos en pantalla, es lo que dice este papel. Le vamos a dar el fibrón. Porcentaje del PJ para el 2025. Ah, pero esto es futurología. Te puedo decir lo que medimos ahora, pero bueno. Bueno, pero se dedican a leer la política también. Sí, por supuesto, pero falta tanto y más con este gobierno, chicas. ¿Cuánto mide ahora el PJ? Estamos en el piso histórico. ¿Sería? Veintipico. ¿Estás hablando a nivel nacional o provincial? Provincial. Provincial. Veintipico. De aquí a las elecciones tiene que ver, bueno, cuál es su vocación, a cuánto quiere subir, lo va a dejar en el papel con cierta discreción. Prometemos no mostrarlo hasta que sea necesario ologar de la ciudad, no sabemos. Ah, no lo... PJ... Puede guardar el secreto. Y cantidad de diputados. Claro. Hay que recordar que hay recambio de cinco diputados el año que viene y no hay recambio de senadores. Claro. Y ahí el PJ renueva dos. Ay, se robé. No, 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 la cámara no está tomando. No, que lo iba a doblar y se traspasó. Ni siquiera estoy oteando yo para cuidarse esa discrecionalidad. Yo sí quiero mirar igual, Pablo, pasándolo. Vamos a dejar ahí, lo vamos a guardar. A nuestros televidentes se los mostraremos el año que viene. Exacto. Porque es el compromiso para que vuelva el año que viene, porque a Anabella hay que invitarla con un año de anticipación. Buah.